Y dos y mi amor Y se te olvido Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme Otra geras a pelear Porque tu amor Ya lleno de caída Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar Ya no sé Como es culpa del destino Te arreglas y te das cuenta Que estaba sobrando mal Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Y no te puedo dar Otro cariño Se te olvido En mi camino Y alguien que me se vea Lo que a ti se te olvido Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme Debo marcharme Aunque las quieras a pelear Debo marcharme Aunque las quieras a pelear Es imposible Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mamita Que yo te quiera 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 Oiga, ya yo tengo ese nuevo amor Oiga, mira que tanto me esperaba Oiga, que me sabe si mi mar Oiga, yo me siento contento con esa Es imposible, amor, que yo te quiera Ay, que yo te quiera, cariño Si has de tratarme así, de esa manera Y eso lo acaricemos, mi chico Y no vas a ir tu vida Pero vas a tratarte con este La loca, si Y te la pongo en la cinta Es imposible, amor, que yo te quiera Ay, que yo te quiera, cariño Si has de tratarme así, de esa manera Me lo hiciste la primera Me lo hiciste la segunda Pero la tercera, oye mamita No va a suceder jamás Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mi amor Si has de tratarme así, de esa manera Yo sí te digo, oiga, cariño Yo sí te digo, oiga, cariño No va a suceder jamás Yo sí te digo, oiga, cariño No va a suceder jamás Que yo te quiera, cariño No va a suceder jamás Que yo te quiera, cariño Si has de tratarme así, de esa manera Si tú me vas a tratarme así, de esa manera Si tú me vas a tratar de esa forma Oiga, tu te digo, oiga, cariño Porque tú lo sabes, cariño Esa no va conmigo, no Escucha, no hay nada Es imposible, amor, que yo te quiera Que yo te quiera, cariño Si has de tratarme así, de esa manera Esa es la noche Que yo te quiera, cariño Te despido Perdiste Figura Si no, si no, amor, que yo te quiera Si has de tratarme así, de esa manera Que yo te quiera, cariño P momenta De esa manera ¿Cómo te quiera, cariño Si no, amor, que yo te quiera ¿Qué es la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!